Bienvenidos al sorteo número 6959 del Zaman de la Suerte. Para hoy miércoles 24 de agosto estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atento, el número de ganadores es el 0-3-9-5. 0-3-95. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juéguenle al Zaman de la Suerte.